Estamos con María Becerra, musical de lujo. Entramos a tu casa. Ella nunca tocó en vivo, pero esto es como un show adentro de tu living. Está buenísimo. Y que termine ya la pandemia para... ¿No tenés pensado tocar todavía? Porque viste que están abriendo un poco las cosas. Sí, re. Sí, sí, sí. Lo tengo súper pensado. De hecho, estamos pensando un show para octubre. Me encanta. Y todo sale bien. Y si no pasa... ¿En el estadio de qué? O sea... No sé, todavía no sabemos. ¿Cuál es el más grande? ¿Eh? Arre. Bueno, escuchá. ¡Ah! Así que quedás como un pelotudo. Vamos con Miénteme, pero como lo compartís, es un feed, ¿no? Cuando hacen dos artistas juntos. Así vamos incluyendo palabras en el vocabulario. ¿La cantás toda? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, obvio. La parte de Tini. Y le mandamos un beso grande a Tini. Sí, sí, sí. Que la queremos un montón, ¿eh? Dale, vamos con Miénteme. ¡María Becerra, señores! ¡Woo! Ey, ey, dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Aunque mañana somos amigos. Amigo, porfa, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Aunque mañana somos amigos. Amigo, ¿quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita. Sé que tenés ganita de estar conmigo. Aunque cuando hay gente me decís amiguita. Sé que tú necesitas. Tan, tan, tan. Ey, tan, tan, tan. Na, na, na. Cuando estamos acompañados solo es bla, bla, bla. Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua. Si las miradas mataran tan, tan, tan. Tú y yo no estaríamos vivos, papi. Na, na, na. Cuando estamos acompañados solo es bla, bla, bla. Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua. Dale, dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Aunque mañana somos amigos. Amigo, porfa, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Aunque mañana somos amigos. Amigo. Eso, vamos, Mario. Ey, ey. Qué bonito, chiquito. Divino, me encanta. Me encanta. Escuchame, ¿y cómo surgió hacer este tema con Tini? Y bueno, ella me mandó al WhatsApp que tenía una canción. Sí. Me dijo, tengo una canción que me encanta y te veo en esta canción. Quiero que vos estés. Siento que va a quedar increíble. Y bueno, y ahí me la mandó y a mí me encantó. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, sí, me encantó, miénteme. Vos me encantás. Súper sencilla, divina, hermosa, hermosa, hermosa. Escucha, bueno, ¿estás presentando Cásame o no? Sí, Cásame. Sí, 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 mi nueva canción. Que ya está en el Top 5 porque yo lo busqué hoy en Spotify y ya está entre los más escuchados tuyos. Sí. ¿Hace cuánto que lo lanzaste? Y una semana. Una semana la amo. Yo no lo puedo creer. Bueno, vamos con ese tema. Tenemos, son los músicos que están tocando, están adentro del escritorio. Cuando yo les doy la orden, largan y yo voy a tocar con ellos. Porque este es un trap, por ejemplo. No, no, no. ¿Qué estilo es Cásame? Es más un dancehall. ¿Un? Un dancehall. Total, es lo que yo siempre digo. ¡Arre! Dancehall. Bueno, vamos con Cásame, que hiciste el feed con quién. Con Tiago P. Z. Bueno, vamos a escuchar a Tiago un poquito, pero hagan de cuenta que está acá con nosotros. Señoras y señores, María Becerra, Cásame. ¡Gracias! Corriendo como una vacila Huyendo de ti aunque me duela No recorre la adrenalina No, 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 no No gusta tanto que lastima Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven, Cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Que tú bien sabes qué rico no vamos a envolver Ven, Cásame, acariciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Rescátame Solo deja que te cases En mi selva Nuestros cuerpos se enciendan Usted sabe de mi putería para el caserío No quiero dejarte solo para que pase frío Solo anímate Con imágenes y asimete ¡Eso! Con imágenes y asimétas que orta para el dead Y, 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 o, y, ¿y, y, o, men? de tu piel, rescatame, acorralame, rescatame, yeah. Arañame, quítame todo lo que traje, dime si tú quieres que yo baje. Y bésame, por encima del encaje, esta alegría es de alto voltaje, ey. Esta noche quiero convertirme en tu presa, mi flow es pesado, te muestro lo que pesa, no perdamos tiempo, baby, yo soy la que empieza. Yo sé que te mueres cuando estos labios te besan, tú me miras y no puedo más. Hace que yo saque todo mi tinto animal, tú me miras, no sé qué pensar, si me dejas libre, si me vas a devorar. Quiero que hoy sientas la presión, ey, ey, quiero entregarte mi corazón. Ven cátame, acaríciame, pero yo quiero probar el sabor de tu piel. Rescátame, acorralame, que tú bien sabes qué rico nos vamos a envolver. Ven cátame, acaríciame, pero yo quiero probar el sabor de tu piel. Rescátame, acorralame, rescátame. ¡Eso! ¡María de Te�! ¡Gracias!